Ahí les va, Correo 2017, composiciones, Juan Doblado, a ver si les gusta. En el monte California, lo miraron transitando por ahí. Esa sonrisa macabra, cuántas almas se ha llevado por ahí. Esta historia que les canto, va pa' un hombre conocido por ahí. Esas calles y avenidas, mucho tiempo me pasaba por ahí. Conocido todo el mundo, una sonrisa yo siempre de portar. Respetoso al que respeta, y si no pues yo me pongo bien cabrón. El trabajo no nos deja, siempre al tiro y listo para trabajar. Un saludo pa' la bola, esa gente que no se sabe rajar. Un gallito y aprendieron, el vuelito empezaban a agarrar. Gracias por esos recuerdos, a mi madre yo le quiero agradecer. Buenos tiempos con el gordo, marihuana apestaba de además. Siempre con los ojos rojos, y unas rayas yo me pongo al millón. La vida me fue injusta, por la culpa de una rata yo caí. Ya me andaba levantando, de repente la traición luego pegó. Ya me voy, ya me despido, el corrido se termina aquí señor. Un saludo para el monte, y también nos vamos para Riverside. Con un gallito prendido, y el humito que me pone bien relax. ¿Puá?